bueno sigue avanzando el proyecto por ahí algunos se dedican al trabajo otro verdad pues a voltear los tamales y otros viajando los tamales va mincho así mero bueno estamos haciendo las las labores ahí en casa de don carmelito por ahí aquí está la nueva casa y de habitación de la familia carmelo y que se habrá hecho la como se llama la como dicen que el cuarto escondido que tienen ahí qué es lo que falta ahí mincho si hay necesidad sí hay que cortarlo hay que cortarle las puntitas que tal los ánimos solguita bien vengan para acá ponen a su ley en ahí solo necesitamos el bronce para acá y para allá el día de cuántos años me calcula usted pero si ya sabe mi edad pero así ya que es una pregunta ilógica entonces pero que a la vez tiene porque la verdad esta bicha últimamente ni se peina ni se maquilla es que no me pinta porque no me gusta porque más no me pinta la cara está como de 17 entrando a 19 si está comenzando olguita apenas acaba de pasar la adolescencia por ahí seguro entonces nos va a llevar en la vida va a llevar en la vida vamos a ir al reality eh amigo va está buena vas está buena va cuando te puedo equipar la moto registra lo hago yo jejeje jeje jeje repadó pues eri Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lidia, dígame que no escucho. No escuché nada. Yo me dije voy a ver a estas bichas que les habrá pasado. Que pasó allí? Pero Lidia me ganó. No, me ganó. Nada, Lidia. He escuchado una cierta conversación por allí. No, no. Es que... Bueno, así para... Ay, ya viene poco chame. Viene el espía. Y cuando la llegan ana. Pues si. Es que el bichos es chismoso. Pero... Pero no pareció. No le puedo contar. Ya lavarme las manos. Yo pasando venía cuando las vine a encontrar aquí. Pero ahora sí me voy a quedar con usted. ¿Verdad? Y que... Pues Olga. Y ese misterio que le vinieron así como, ¡wow! Yo no es chambroso. Cuantas veces no te ha visto con otro bichos. Y cuántas veces le he contado a este. Sí. Ay, yo no tengo sosiego, muchachos, ando para arriba y para abajo, si le saben algo, hijo, fui a vos, no tenía que decir eso, pues sí, yo alcancé a escuchar por ahí, mira Eri, yo alcancé a escuchar por ahí, que Leber, que Estuardo, y que no sé qué, que tiene otro por ahí, ella, algo así, va, no, pero le digo, pues que esta bicha no tiene salud, no, no, es que yo no tengo nadie, que preferís a otro, No tiene a nadie, pero no quiere solo uno, sí, sí, yo no, 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 aclarado, ahora que estamos aquí, ahora que estamos aquí, confiando, no te acuerdas aquel día que me dijiste que no te gustaba responderle a Escuardo, que preferías responderle a otro, pero no era aquel que me dijo que se llamaba, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo le? Eri, no fue aquel que me dijo usted que se llamaba, ¿te acuerdas? Sí, 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 por ahí sí vamos, yo creo que yo mando, ay, o sea que te han descubierto, Olga, es que sí hay otra persona, y sí, como le dije a Eri, una segunda y una tercera, ¿cuántas hay, pues? No, Pablo, todo, everything y el otro, ay, ay, pero el otro no es nada mío, o sea, lo estoy conociendo, y por eso le decía a Eri que prefería contestarle a él que a Escuardo, y sí, prefiero… ¿Cuáles mensajes son los que más le gustan? ¿Dónde le dicen? No, espérenme. Pues sí, pero ¿cuáles mensajes son los que más le gustan? No es del otro. Vaya, para que vea. Eso fue lo que me dijiste acá. Porque Estuardo es una persona fría conmigo. Yo le pregunté a Olga y vos le escribías a Estuardo. Oiga, pollito. Dice que Estuardo es una persona fría, díceme. Es que me sale en un horno. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que le gusta a usted, Olga? Pues no le voy a decir así que cualquiera me ande diciendo cosas. No. Cualquier persona, no. Solo es que esa persona me gusta y pues me trata bien. Nunca me va a faltar respeto, pero, o sea... ¿Y tiene lugar del país de nosotros? No. ¿No es del país de nosotros? ¡Ah, del país de nosotros, sí! Ay, como ella dice que allá donde Salvador es otro país. No, yo decía Salvador. Ah, no, ese no es. Pues sí, Olga. Retomando el tema de lo que estaban hablando ahí con... Con la Cristina. ¿La Cristina? ¿Quién es la Cristina? Y la... Con la Cristina. ¿Y vos, René? ¿Y vos, René? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, ese es la... Yo les cambié el nombre. ¿Ah? Hoy se llama Cristina. ¿A dónde le llamamos el Paquito? No. Y le dicen... Miren, pues. Y le dicen Gripina. Le dicen Cristina, Tirina... Este, a ver, ¿qué más? No. Cristina. La peligrosa, le dicen. ¡Ay, peligroso! ¿Peligrosa? No, pues sí, pero... Pero... Ya está cambiando el tema. Y... ¿Por qué? Bueno, ya dijiste más o menos por qué, Olga. Pero específicamente por qué. ¿Cómo te trata esa persona? O cómo... Usted lo que quiere saber es... ¿Por qué el cambio? Ajá. ¿Cómo te trata Estuardo en los mensajes? De la noche a la mañana el cambio... Es que me gusta, vaya. Me gusta. Ya le dije que me gusta. ¿Qué es lo que le ha gustado? ¿Qué te gusta más que Estuardo? Por eso prefiero otro hombre que a Estuardo. No, pero, pero... Pero, oiga. No tiene mucho tanto que ver la cara bonita. No, es que no. Vaya. Si es... Me gusta por la forma de Estuardo. Digamos, si Estuardo te gusta más... Eh... Por la cara. Y el otro te gusta más como te trata. Mejor quédate con los dos, pues. ¡Ah, pues! Bien, porque a uno le va a gustar mejor, a otro le va a gustar como lo va a tratar. Bueno, mire, yo anteriormente, como te lo dije Estuardo, y así en la cara del que a mí me gustaba él anteriormente. Oiga, bien, anteriormente. ¿Estuardo? Ajá. ¿Qué fue lo que le trajo de él? Por primera vez. Sí, ya decía. ¿Quieres que le diga? Ajá. Sabimos. Ajá. Sí. ¿No es que sí? Porque... No, es que le miren. Yo nunca en mi vida había escuchado a una persona hablar así. Yo nunca. Créamelo. Este es mí, dijo la Olga. Sí, si Carmelo aprende a hacer locutor. Pues se va. Tampoco. Y qué guau. No es que por la voz. Sí, no es que por la voz, pues. Y qué guau. Ay, Olga. Pero es que no es lo mismo porque eso me gustó de él. Ya después me gustó la forma de ser de él. Ya el otro no tiene la voz. No, el otro no tiene la voz, pero tiene un enorme corazón también. Oye. ¿Qué será más importante? ¿La voz o el corazón? Mi cobazón. Claro. Ay, mi cobazóncita. Ay, sí. Vaya, poquito a poquito va a tirar. A más que digamos, felices. Poquito a poquito va diciendo. Sí, Olga. Porque a mí no me gustan las personas, digamos, así como que dicen por el dinero. No. Nada. ¿Usted quiere decir? Que este cuñado se los está yendo en contra de nosotros. Ahí se los vaqueamos. Al cuñado. Le pegamos una carreriada que va a ver si va a quedar mal. Usted tiene que cuidar, Eri. ¿Ah? Usted tiene que cuidar, va. Sí. Y no va a llevar juego usted también. Ah, y no a mí me van a colgar los bichos porque no les cuento. Yo por eso también lo cuido a él porque ahí tengo que rendirle cuenta a X personas también. Ah, sí. Pero de ella no sale nada, va a él. ¿Ah? De ella no sale nada. ¿De qué? De la X persona. Pues sí. No sale nada, ¿de qué? En cambio ya entre ustedes con Mariana está entre la familia. Ajá. Ustedes sí. Vaya. Ahí está el problema. La otra va a tener familia. Pues sí, pero ahorita no tiene que ver, Eri. Ahorita no. Porque no van a arte ni parte allí, va. Ah, pues sí. Ustedes sí, miren. Ellas sí están ya mezcladas. Ustedes ya están, hasta tienen ya los apellidos de mis hermanos. Ay. No, no. Pero como todavía no, ¿verdad, Eri? Tampoco. Eri. No, vaya. Pero todavía no los tiene. Eri. Y usted ya los tiene. Eri. Y usted ya los tiene. No, vaya. Lo quieren echar al juego, ah. Allá me quedo. Oiga. Le gusta pisar, pero que le gusta pisar. No, pues sí. Nada, responda. No. Se vale todo en este salidado. Se vale todo. La que está diciendo que prefieras otra persona son vos. Pero yo te estoy haciendo la pregunta. La pregunta es la tiro de ella a usted. No, pues sí es la persona. ¿Qué quieres saber de ella? Ya. Dígale que no prefiere otra, Eri. Pues sí. Curemonos ahí. Si yo quiero a una persona, voy a quererla a ella. No voy a querer a dos. Pero como cuando el amor se acaba, ya no tienes nada. Pues si se acaba, pues como no voy a prefiere. Si se secó el río, se secó, ¿verdad? Y ya no hay agua. Pero sin supuesto. Está la pedrada del bichito. Ajá. No. Por eso es que creen que... Entre hombres se ayudan y lo dejan a uno solo. No, van a llevar juego. Hay ustedes y no están a las tres y entre uno están mal. Pues sí, pero a nosotros no les gusta hacer atizadoras. Tres contra dos, Bari. No. Un poco calmada. Entonces yo por eso, porque como el amor que vi entre Eber y yo, pues... Ya se acabó. Ya se va. Como quien dice, todo se terminó. No, pero yo quiero que me aclaré. Si acabó de parte tuya o de parte de él. Porque si él ya no te trata... No. Si él te quiere todavía, entonces... De los dos. De los dos se va acabando ya. Segura. No te mandan mensajes a él. De vez en cuando, Olga. Como amigos, un hola, ¿qué tal? Ahí hasta ahí acaba todo. Ay, sí. No le responde a ella por una silla en la planta. Ya no le respondo. Yo no le respondo. Vaya Elías. ¿Cómo quiere que el bicho le tire el ácido? Como dijo ella, la chichilla. No, no. El veneno. Tantas humillaciones que me hizo estuardo. Yo como voy a estar seguiéndole. Eso sí. Poco. Eso sí, Olga. Eso sí. Ajá, vaya. Es que yo no estoy defendiendo a nadie. Ahorita vamos... Yo no estoy defendiendo a nadie. ¿Y acusando? No estoy acusando a nadie. Ah, vaya. Yo solo, simplemente quiero saber la verdad. Sí. Vaya. Entonces... ¿Y para qué quieres saber la verdad? Sí, pero imagínate. Es que estoy interesado, ¿no? Porque... ¿Qué? ¿Cómo crees que yo iba a ser feliz si él me vivía recargando mi pasado? ¿Crees que eso bonito? O sea, él hacía bastante fuerza. Hacía bastante fuerza. ¿Cómo eres o el pasado? ¿Sabás? ¿Y no hubo la discordia, pues? Sí. ¿No hubo la discordia? Pues sí, Eri. Sí, Eri. ¿Tuvo algo que ver ahí usted, pues? Hubo el día. ¿Hubo algún piquete de hormiga ahí, sí o no? No, el día. ¿Ah? No, no. Vaya. Lo que pasó, pasó. Ahí sí pasó. Sí, lo que pasó, pasó. Él me vio recalcando eso. Y creo que dijo qué tal soy yo. Ajá. Sí. Ya apareció el peine. Dice que quiere a la X persona. Ya apareció el peine. Ah. Y las palabras que dijo, ¿a dónde quedan? No. Vaya. Eri, Eri. Sí, yo dije eso. Pero como. ¿Eso fue? Después, si el río se seca. Se secó. Sí. Sí. Allí ya puede haber otra persona y puede buscar otra. Porque como la vida sigue va, Eri. Pues sí. O uno se va a quedar. Acabo de decir con ella. Yo ya lo secó. O mismo que uno se va a quedar todavía sufriendo y también a otra persona feliz. Eri. Pues sí. Y si se vuelve a secar el río, vuelve a buscar otra fuente va. Sí. Siempre hay una fuente más fresquita. A ver. A donde puede ir a tomar agua va. Sí. Vamos a invitarlos ahí a la muchacha que ve el video. ¿Qué opina usted de lo que está diciendo? Que si usted me dice que no pierda el tiempo. Mi modo. Ah, ¿cómo la ve ahí? Mírenme. Pero si él me tocó la otra y la consigue. Sí. Ya va. Ah, él me falló y eso ya me tenía hasta aquí que me siguiera con lo mismo. Ya va a venir para preguntarle. Sí. ¿Quién? Ya va a venir. A la persona eso. Vaya. Pero, pero una cosa sí es cierto, Eri. Ajá. Si la fuente se seca mismo, ok. ¿De dónde va a agarrar agua? Pero Elina, lo que yo no entiendo es que de un minuto para otro se está secando. Pues depende cómo pega el sol. No, vale. No, vale. Yo, vale. Eso es lo que dijo Hielo. Aclaración. Ya me quieren echar la vaca entre las dos. Vale. Tres. Tres, por favor. Tres. Vale. Elina es tu favor. No, pues sí. Pero... Tres buracas. Y Elina hace lo de dos personas. Tres buracas. Son tres hombres. Ajá. Bueno, entonces está bien. Pues está bien. Y los otros dos mujeres y media, porque la boca está bien. Está bien. Pero yo no dije así, como ustedes están diciendo. No, 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 no. Yo dije, Baelía, suponiendo. Pues sí. Ajá. Todavía dije yo suponiendo. Si yo estoy enamorado de una persona, solo va a ser a una persona la que quiera. Pero Diego está pidiendo chance a que diga el nombre por si soy yo, Diego. No, oiga. Entonces aquí estamos, pues. Oiga. 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 Por eso dije, suponiendo. Si yo... Y si fuera usted. Ajá. Pues me alegrara, güey. Oiga. 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 No, vaya. Por... Ya. No, Mariela es pícara, mire. Es que yo... Es que yo... Es que por eso dije, suponiendo, no dije que estoy enamorado. O sí. Sí. No, pero no las mismas palabras suyas lo contradicen. La de Carmen, no la de la María. No, me estoy contradiciendo. No, no. No. No me estoy contradiciendo. Y no dice que se alegraría, pues. Pues sí. Pero porque cabe una oportunidad. No estoy enamorado. Que esté ilusionado es otra cosa. No, pero si a mí me... Obsesionado. Pero si no está enamorado. Ajá. A mí se me dijera. Ay, no, Olga. ¿Cómo crees? Yo ya tengo la mía y le dijera. Yo así le dijera. No, es que yo no estoy enamorado de nadie. Ay, señor. Te lo mando. Te lo llevo. Te lo mando. Mejor lléveselo, Mariela. Sí, porque nosotros, señor. Nosotros estamos bien aquí, pues. Bueno, dejemos ese tema por ahí, pues. Lo vamos a dejar picante. Que también te tienen que decir que a quién es. Esperen. Lo vamos a dejar picante. Ahí lo vemos en el próximo, mejor. ¡Próximo!